La cantante Noelia últimamente ha llamado la atención de todos dentro y fuera de sus redes sociales. Recordemos que hace unos días Noelia confirmó su participación en una película para adultos recibiendo cientos de crítica. De acuerdo a Infobae, la también cantante Noelia decidió posar con lencería y unas medias que estiró con tal de que una zona íntima de su cuerpo quedara al descubierto para presumir su tatuaje favorito. Aunque generalmente posa mostrando la espalda y el trasero, esta ocasión la cámara la captó de frente, ya que el tatuaje que sus fans deseaban ver se encuentra en su vientre bajo, casi donde empieza su pierna derecha. Usuarios de redes llenan de insultos la foto de Maribel y Laura Bosso, para quienes preguntan cómo luce o cómo es el tatuaje que me representa. Aquí se los dejo con Sin City, la ciudad del pecado, Las Vegas Nevada, a mis espaldas, escribió la intérprete de Candela. El dibujo representa a un ángel, mismo que combina con otro que tiene en el cuello, de San Miguel Arcángel, mismo que aseguró que la protege de las traiciones. Noelia se caracteriza por estar muy activa en Instagram, donde promueve las preventas de su calendario 2019 con imágenes sensuales y con poca ropa. Las ganancias de su calendario ayudarán a varias organizaciones benéficas en Navidad. Contiene 24 fotos y lo envían firmado y personalizado, por sólo 45 más 5 dólares de gastos de Enfi, con acento agudo o punto auk. Suscríbete al canal